En el mundo del delito hay lugar para todos. De hecho, prácticamente cualquiera puede entrar, pero casi nadie logra salir. A las pantallas mexicanas llega Baby, el aprendiz del crimen, cinta del director Edgar Wright, que cuenta la historia de un chico cuyas habilidades al volante lo convertirán en el cómplice favorito de los ladrones. Baby es interpretado por Ansel Elgort, protagonista de películas como Bajo la misma estrella y Divergente la serie. En la película también aparece la mexicana Asa González, quien interpreta a la ladrona Darling. ¿Qué tanto background conocen ustedes de estos personajes y qué tanto lo crean ustedes mismos? En mi caso personal, yo me basé de un caso en específico de una persona en específica que se llama, le decían The Cell Phone Bandit, es una chica que robaba bancos en el teléfono y era latina y me clavé mucho como en su historia y su vida y por qué había terminado robando bancos. Y creo que lo que a mí me parece fascinante de hacer películas es analizar la psicología de las personas y aprendes mucho de la gente cuando haces ese tipo de procesos, ¿sabes? Creo que la cosa que ha hecho Edgar fue que no tenía mucho tiempo con la backstory. La personajes vivían en el presente y la historia es todo sobre el presente, que es muy agradable. Y luego hay una relación increíble entre Baby y Debra, que permite Baby realmente abrirse a la audiencia. Y es la otra manera. Es cuando tú piensas que estás muy bien a algo, y estás en el camino, pero no puedes siempre pensar que eres tan genial. Tienes que estar abierto a saber que tienes mucho que aprender. Incluso si somos profesionales y ahora somos grandes estrellas, y estamos en estos grandes películas, no significa que no sabemos nada. ¿A ti te ha pasado? No es que yo crea que soy muy buena actriz, pero sé que es lo que quiero hacer realmente, ¿no? Y hay muchas veces que hay muchas cosas en el camino que me van a truncar eso y que hacen mi vida más complicada, ¿no? Como amo ser actriz, amo interpretar personajes, amo traer a la vida a estas mujeres, pero odio la parte de la prensa que es muy agresiva y me hace la vida imposible. Y entonces es como, odio esta parte, pero amo esto. En eso me podría identificar un poco, ¿no? Porque es como, pero de nuevo, no todo puede ser perfecto y dentro de todas las cosas buenas siempre hay algo malo. Ay, cómo sufre con la prensa. Qué rápido se le sube. Oye, ahora, estamos de acuerdo que ella está muy guapa. Guapísima. Sí, guapísima. Pero es otra, tiene demasiadas cirugías plásticas, perdón. Es otra, la nariz, es otra, los pómulos, la barba, todo. Pero el resultado fue extraordinario, digo, mejoró la raza definitivamente. Oiga, no, no, amigo, o sea, porque si tiene hijos. Cuando salgan, es lo que te iba a decir, cuando salgan los chamacos, ¡surprise! Pues primero déjala que consigan novio, ya luego andan ahí embarazando con chamacos, ¿no? Si tú crees que... Guapísima. Guapísima.